¡Pruébalo, ándale! ¡No, cháuter! ¡Anda, papi! ¡Estoy alucinando! ¡Anda, anda, 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 anda! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, sí! Estoy rodeado de gente Y como quiera me siento solo Es que sigue ahí presente El pasillo no lo controla Y es que tú, tú Ayuda hasta mi salud Por ti soy fiel hasta el ataúd Tú eres mi completitud Y es que tú, tú Ayuda hasta mi salud Optimus Prime, el guerrero legendario Capaz de predominar sobre todo adversario Solo como ver su espada Logrará hacerte daño Ya que su fuerza es de antaño Tú no eres adversario Si entra B Ya verás que llegará tu fin Ya que él es un guerrero No importa el destruir Como Ironhide Todo especialista en armas Llegar Llegar ¡Señor!